Querido abuelo, mientras te envío este mensaje, mi mente se llena de recuerdos entrañables de todos los momentos que hemos compartido juntos. Desde mi más tierna infancia hasta el día de hoy, has estado presente en mi vida, transmitiéndome tu inagotable amor. Por eso, estas palabras son mi modesto intento de expresarte cuánto te quiero y cuánto significas para mí. Te admiro como no te imaginas. Abuelito, recuerdo con cariño las tardes que pasábamos juntos mientras me contabas las historias de tu juventud y me enseñabas lecciones que han dejado una profunda huella en mi corazón. Tus palabras siempre estaban impregnadas de cariño y sabiduría y cada conversación que teníamos era una oportunidad para aprender algo nuevo y muy valioso. Tus consejos han sido mi guía en momentos de confusión y tus enseñanzas han moldeado mi carácter para convertirme en una mejor persona. Pero más allá de tus palabras, lo que más valoro es el amor incondicional que siempre me has brindado. Desde el momento en el que nací, has estado para mí, celebrando mis alegrías, consolándome en mis tristezas y apoyándome en cada etapa de mi vida. Querido abuelo, eres un ejemplo viviente de bondad, generosidad y humildad. Tu capacidad para ver lo mejor en los demás y tu disposición para ayudar a la gente son cualidades que admiro profundamente y que espero aplicar en mi propia vida. Pero más allá de tus virtudes, lo que más admiro de ti es tu espíritu indomable y tu determinación inquebrantable, tu fuerza de voluntad y tu capacidad para mantener la cabeza en alto, incluso en los peores momentos. Querido abuelo, desde el fondo de mi corazón prometo hacer todo lo posible para ser digno de tu legado y vivir una vida que te haga sentir orgulloso. Te quiero más de lo que estas palabras pueden expresar. Eres mi héroe, mi mentor y mi mejor amigo. Y siempre, pero siempre, te llevaré en mi mente y mi corazón a donde quiera que vaya. Gracias por ver el video.